Que el sábado sea realmente de bendición, que se cumpla la promesa que el Señor nos ha dejado desde el inicio, de que hoy es un día bendito y de santificación para su pueblo, donde reconocemos que Él es el único Dios que nos creó y nos redimió. Pues vamos a empezar con una oración. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por este día de sábado, te damos gracias por tu santa ley y por todas las bendiciones derramadas durante la semana y porque confiamos también en tus promesas de que hoy harás una gran obra en nosotros, con los cuales las consecuencias durarán por toda la eternidad, pero también hasta el próximo sábado. Ayúdanos a practicar, a poner realmente por obra todo lo que hoy aprenderemos, todas las bendiciones de tu santo espíritu que invocamos por Él en este momento, para que en la semana podamos hablarles a mucha gente de los cuales Jesús ha muerto por ellos para que puedan lograr la salvación. Te pedimos que la palabra sea la que hoy reine en este lugar, que la luz brille, que tú derrames toda esta luz del cuarto ángel, todo el espíritu que has prometido para el fin de los tiempos. Somos pocos, pero sabemos que la obra es tuya, que tú la guías y triunfará. Te pedimos por los que estamos aquí presentes y los que nos siguen también para que nos ayudes a permanecer, para poder estar ahí en ese canto triunfal con todos los redimidos y los santos ángeles cuando podamos entrar en las puertas de la Nueva Jerusalén. Te pido por los enfermos que hay hoy entre tu pueblo, por todos los que necesitan de ti y también para que este mensaje llegue especialmente a tu pueblo adventista, los que no conocen, los que dudan, los que tienen miedo de dar el paso, que tú les des el valor para afirmarse, tomar posición por la verdad y ser parte del remanente que dará el último clamor final al mundo. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón para que nuestros pecados sean perdonados y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy seguiremos con la segunda lección del libro del Apocalipsis y este caso se llama En medio de los candeleros. El versículo para memorizar es de Apocalipsis 2.7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues esperamos que las iglesias se tomen realmente en serio este versículo, aunque sabemos desgraciadamente que a nivel de organizaciones no lo harán, pero bueno, esperamos que muchos puedan llegar a ser realmente sinceros, a dejar un poco la dureza de corazón y oír realmente lo que el Espíritu está diciendo. Bueno, esperemos que este versículo se lo apliquen realmente en la iglesia adventista muchos. Sabemos que la mayoría no lo harán, esa es una pena, especialmente para Cristo, también para nosotros los que Dios sabe el amor que cada uno tiene en el corazón. Algunos han estado más tiempo, muchos, algunos toda la vida, hay gente de aquí que ha estado toda la vida, otros quizá hemos estado menos, no tanto, pero creo que todos los que amamos a Cristo amamos a su pueblo. Inclusive los que no han pasado quizás por la iglesia organizada, creo que hay un amor especial, igual como uno lo tiene por los judíos, porque sabemos que son el pueblo de Dios, que Dios levantó y todo lo que Dios ha hecho por su casa, por su iglesia. Y bueno, esta pena tan grande en su corazón cuando ve como su pueblo una vez más lo rechaza. Pero esperemos que pueda llegar a algunos, lo que aquí se presenta, no solo ahora, sino cada sábado, para que, aunque sean los más, puedan despertar. Sabemos que serán una minoría igual y una pequeña minoría. Y que inclusive más serán los del mundo, inclusive en proporción que los de la iglesia, que tendría que estar dando este mensaje. Acá nos empieza la lección y dice, El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista. Esto, bueno, habla del Salmo 73, del 2 al 16. Quien en su perplejidad fue al santuario. Allí, en presencia de Dios, recibió una comprensión más profunda del asunto. Bueno, en este caso, David podría hacerlo de alguna manera literal. Podía ir al santuario y ver con sus propios ojos todo el proceso de salvación. Y cómo terminaría unos y otros. Pero nosotros ya tenemos mucho conocimiento y en este libro, bueno, lo que se estudia, también al mismo tiempo nuestro hermano Josep, también lo está presentando, cómo se estudia este ministerio del verdadero sumo sacerdote de Dios, que es Jesucristo, cómo ministra en el santuario celestial. Lamentablemente, también la mayoría del, bueno, el que se llama pueblo de Dios, hablando de las otras iglesias cristianas, salvo la iglesia adventista, no conocen de esto. Y lo rechazan muchos y otros no lo conocen. Y, bueno, es importante que este mensaje llegue a ellos. Este mensaje que hace ya casi más de 170 años que se empezó a dar, que obviamente ya lo daban la iglesia primitiva, pero que se ha perdido, ¿no?, por causa, especialmente de aquel sistema papal que lo enterró, como bien decía en la profecía de Daniel, que enterrará la verdad, el santuario, y quitará de alguna manera esa intercesión y pondrá esa abominación desoladora, ¿no? El papado como intercesor, los santos, las vírgenes y los sacerdotes y el que sea, para quitar de en medio a Jesús, para quitar, ¿no?, al único abogado, al único mediador que tenemos para poder llegar al trono de Dios. Dice, siglo más tarde, un anciano apóstol se encontraba preso en una isla rocosa debido a su fiel testimonio. En su angustia recibió la noticia de que las iglesias, bajo su cuidado, estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico recibió una visión del Cristo resucitado en el santuario celestial. Aquí, como con el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que ésta conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo, una seguridad que debía transmitir a estas iglesias y a las siguientes generaciones de cristianos a lo largo de los siglos hasta el fin de la historia de este mundo. Bueno, en la escuela sabática del sábado pasado ya Luis nos comentaba un poco sobre el tema de la persecución de Domiciano, era en este tiempo. Acá, bueno, siempre realmente el enemigo de Dios se ha ocupado de siempre sembrar dudas, confusión, no sólo con respecto a las profecías, con respecto a las doctrinas, sino a la misma Biblia, los escritos y realmente quién escribió la Biblia. Ahora, siempre el hecho, por ejemplo, lo que se habla mucho, si uno hoy va a Patmos, el templo principal donde se conmemora un poco esto es como una iglesia, creo, que es la iglesia de San Juan Teólogo. En la iglesia especialmente de Oriente hubo una versión que surgió ya hace mucho tiempo que diferenciaba al apóstol Juan, el que escribió los evangelios y las cartas, a el Juan que escribió el Apocalipsis y por ahí le llamaban que era un griego, que era un teólogo, y lo trataban de diferenciar que no era el mismo. Y eso se ha creído más especialmente en la iglesia de Oriente. Y bueno, estas son las cosas, se habla de un tal, por ciertos escritos y algunos que se han comprobado de alguna manera, han dado evidencias que inclusive fueron manipulados mucho tiempo después, porque se usan frases que nunca se usaban en ese tiempo. Por ejemplo, el abraz de Juan el Teólogo, este es un escrito de un tal, había un hombre, que se llama Papías, que escribió esto supuestamente de Juan el Teólogo, pero aparentemente este aporte del teólogo se hizo muchos siglos después. Pero ahí comenzó ya la confusión, si realmente era Juan, si no era Juan, cuándo fue la persecución, también estaba el rumor de que, bueno, la corriente de pensamiento de que era en las épocas de Nerón y no en la época de Domiciano, pero bueno, Dios siempre se encarga de que todo salga a luz, siempre ha habido investigadores concienzudos entre el pueblo de Dios que han llegado a la verdad, que han comparado los textos, la historia, hecho un examen bien profundo y detallado, minucioso, sistemático, para llegar a ver cuál es la verdad y que siempre confirmar lo que nos dice la Biblia. Entonces, esta confusión ya empezó y hoy, obviamente, todo vuelve a resurgir, todas las antiguas herejías, todas las antiguas, estos tipos de confusiones que se fueron sembrando, hoy empiezan a surgir más que nunca. Inclusive hay historiadores ahora, que empezó más o menos no hace mucho tiempo, en el siglo pasado, que ya empiezan a decir que, bueno, Domiciano no fue tan malo, como decían. Todas las historias de Domiciano nos citan que era un hombre que especialmente hubo un cambio en él, en su personalidad en un momento, y empezó a ser un hombre muy perverso, que hacía cosas, torturas muy terribles, que fue el que, digamos, volvió a, le dio una importancia, como nunca se le había dado, a la adoración, al culto al emperador, algo que había empezado con Calígula, que fue el primero, Calígula poco tiempo después de la muerte de Jesús, y, aunque algunos lo conservaron, pero como algo quizás más de costumbre a partir de ese momento, este Domiciano fue el que realmente llevó ese culto al emperador a una importancia muy, bueno, suprema, y hubo una gran persecución. Pero ahora también se ha puesto en duda que, al final, que esto fue escrito por los enemigos políticos de Domiciano, entonces, y como también hay gente que hoy está negando, por ejemplo, la persecución de Nerón, que esto no fue tan así, y parece como que todo lo que el cristianismo, no solo la Biblia, sino la historia del cristianismo, siempre se va poniendo en duda, y se va tratando de desacreditar. Si ahí hay una realidad, hoy vemos en el mundo una especie de lucha, de protesta, de unas supuestas muchas minorías perseguidas. Es verdad que algunas tienen razón, algunas han sido quizás injustamente tratadas, pero si hay una minoría en la historia que fue realmente maltratada, de una manera, por lejos, como ninguna otra, llena de mártires, pero que a diferencia de, por ejemplo, de las de hoy en día, que salen en ese papel de víctima, y a protestar, y a pedir derechos, y a pedir condenas, y juicios, y castigos para todos, el cristianismo, los cristianos que sufrieron esta persecución, de toda la historia, lo hicieron de una manera muy diferente. No salieron a acusar, no salieron a pedir, ni a protestar, sino que aceptaron, digamos, las injusticias, con el valor, de la misma manera que lo aceptó Cristo. Y esto para muchos es algo también insoportable. Y se trata siempre de llevar, inclusive ahora, todas estas persecuciones cristianas que hubo en la historia, sabemos, famosa el caso de Nerón, y también este caso de Domiciano, con lo cual, por eso Juan fue llevado a la isla de Patmos, que bueno, esto no fue así, y que habría que rever la historia. Esto es algo que ya, bueno, esta orden que de tanto se ha hablado, la orden jesuita ha hecho ya muchas veces, siempre empezar a reescribir la historia a su manera. Pero bueno, esto, las investigaciones claras, nos dejan que este apocalipsis fue escrito durante la persecución de Domiciano, que ya Luis ha explicado un poco, y que Juan fue llevado a esta isla, que es lo que hoy es Grecia, y especialmente porque este culto al emperador fue algo que siempre tenía mucha popularidad en el oriente. En Roma, esto no había una tradición de antaño de estas cosas, pero en el oriente, donde se estaba más acostumbrado a los grandes imperios y reinos, donde los monarcas o emperadores eran tratados y alabados y adorados como dioses, como en la encarnación de Dios, parece que algo que gustaba mucho a la gente. Y Roma, especialmente, fue adoptando esto, y especialmente vemos que cuando se habla de la provincia de Asia, estamos viendo lo que es la región especialmente de Turquía, donde eso estaba muy asentado socialmente, históricamente, culturalmente. Y ahí, bueno, parece que, bueno, parece no, era muy claro que a los discípulos de Cristo, bueno, este tema fue uno de los grandes conflictos que tuvieron durante el Imperio Romano, en la Roma Imperial. Acá yo quería leer algo que nos, por ejemplo, nos comenta Ellen White sobre estas persecuciones, para ver un poco lo que, no solo que realmente son ciertas, sino de dónde han nacido esta persecución, quiénes realmente estaban por detrás de todas estas cosas. Y tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si vamos al mismo capítulo que nos recomienda la lección que leamos, que es el capítulo de Patmos, el capítulo 56, y dice, más de medio siglo había pasado desde la creación, perdón, más de medio siglo había pasado desde la organización de la iglesia cristiana. Durante ese tiempo se había manifestado una posición constante al mensaje evangélico. Sus enemigos no habían cejado en sus esfuerzos y finalmente lograron la cooperación del emperador romano en su lucha contra los cristianos. Esta es la clave de todo. Exactamente. Si no aprendemos o sabemos quién está en el origen de esas persecuciones del cristianismo, no vamos a entender nada, porque después resulta que son los mismos que terminan haciendo una gran religión que pasa a ser conocida como la iglesia católica. Y eso mucha gente no lo sabe. Y es la clave para seguir persiguiendo al pueblo de Dios durante tantos años de historia, con todo lo que nos están preparando ahora para un futuro tan cercano. Pero claro, es que hay que ir a esa fuente, a buscar el origen de todo. Y gracias a Dios, bueno, ya veis una parte importante en lo que has leído. Es fantástico. Sí, sí. Esto es muy importante porque, bueno, acá pronto ya Josep también nos va a hablar de Apocalipsis 13. Y si no se entiende esto, esto mismo que estamos tratando y que Víctor acá nos aclaraba más también, es que realmente no se entiende todo. Esto es lo que cierra realmente el círculo de las profecías. ¿De dónde se inició y cómo terminará todo el conflicto? Es decir, esto pone que es lo importante, es llevar al punto de la cuestión todo lo que tiene que ver con la Biblia. La Biblia en sí, el tema judío, el tema de Jerusalén y, por supuesto, ahí está Jesucristo. Que ahí está todo el kit, el centro de la cuestión, en todos los aspectos, terrenal y espiritual, todo tiene que ver con lo que está en la palabra de Dios. Todo tiene que ver con Jesucristo, todo tiene que ver con Jerusalén y también con el tema judío, para bien y para mal. Sabemos la obra que harán los judíos que se conviertan, darán como el broche de oro a este mensaje, darán el remate final, pero también del otro lado los mayores perseguidores siguen siendo los mismos de aquel origen, aquellos grandes enemigos personales de Cristo. El lenguaje también, en el deseo de todas las gentes, nos da más detalles de cómo esto, por qué pasó esto y cómo sucedió. Dice, al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder, estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra escapatoria que la continuación de su guerra contra Cristo. Ellos habían escogido una posición y obviamente hay un punto nosotros en nuestra vida que hay un punto de no retorno. Hay un punto en el cual si vamos más allá y pasamos, quizás ni nos demos cuenta, pero hay un punto donde ya no podemos volver. Eso le pasó a Lucifer, cuando ya era completamente Satanás, el diablo y Satanás, cuando ya esa transformación era completa, que su corazón, el pecado estaba tan enraizado en su corazón, que él quiso volver, pero Cristo no lo dejó. Y no porque, por ningún capricho de Dios, sino porque era simplemente por las consecuencias de lo que estaba sufriendo Satanás, haber dejado ese cielo tan maravilloso para estar donde estaba después, lo que lo hacía querer volver, pero Dios sabía muy bien que si él volvía, la rebelión la iba a empezar otra vez, que ya no había vuelta atrás para él. Y con los seres humanos nos puede pasar lo mismo. A estos sacerdotes les pasó esto ya desde muy temprano, desde que Cristo prácticamente nació, ellos ya empezaron con esta oposición y cuando ya Cristo comienza su ministerio es que ya muchos ya habían llegado a ese punto de no retorno y ya no tenían, no quisieron y prácticamente no tenían opción. Pero fijaos que bien lo han montado durante toda la historia para mostrar que en un principio y desde los inicios del catolicismo prácticamente ellos son antijudíos. Y ahora hay muchas personas que aún tienen ese concepto que la Iglesia Católica siempre ha ido contra los judíos por todo lo que decían, porque los hicieron expulsar a través de los reyes católicos en España, etc. Pero lo curioso es que ahora, bueno ya a partir de la encíclica Nostra Etate, en la cual ya se hacía un cambio de postura oficialmente del catolicismo hacia el mundo judío, la cosa empezó a cambiar y empezaron los diálogos ecuménicos con ellos, interreligiosos que llaman. Hasta el punto en que ahora ha cambiado el panorama totalmente y ya les llaman nuestros hermanos mayores. Y la vinculación que tienen, evidentemente se están ganando el terreno para ponerse en Jerusalén, eso está claro, ya sabemos que el papado irá a parar allí, ¿no? Pero lo están trabajando a la perfección para haber mostrado durante la historia como si ellos no tuviesen nada que ver con los que crucificaron a Cristo, ¿eh? Lo han hecho a las mil maravillas y el cebo se lo ha tragado prácticamente el mundo entero. Bueno, pues conviene que destapemos todas esas cosas, ¿eh? Porque si no, no se va a entender nada, nada de lo que nos espera en un futuro, porque ellos no cambian, siguen siendo los mismos y van a actuar igual contra el pueblo de Dios. Sí, sí. Esto es una parte de la profecía que es sumamente importante cuando, es decir, vemos todo lo que se desarrolla en el apocalipsis, ese gran conflicto, toda esta parte que tiene que ver con las maquinaciones de Satanás, de cómo obra Satanás en la tierra, esto es sumamente importante. De conocer de dónde viene realmente el origen y quién está detrás de estas cosas en el tema, digamos, del lado satánico a nivel del ser humano. A veces no se entiende, ni uno puede pasar, que la primera vez que a veces ha leído uno el Nuevo Testamento, se pregunta, por ejemplo, por qué Juan el Bautista ha sido tan duro de entrada con ellos, ¿no? Es decir, venía el pueblo y cuando vinieron los grandes sacerdotes, los grandes príncipes, ¿qué les dijo Juan el Bautista? ¿Sí, hermanitos, pasen, venga? No. ¿Qué les dijo? Serpiente, generación de víboras. ¿Por qué? Yo he leído libros donde se critica ciertas actitudes de Juan, de Juan el Bautista, de Jesús mismo, también de Pablo y también del apóstol Juan, hacia los judíos. De que, por ejemplo, se lo trata a veces de irrespetuoso a Jesús cuando los judíos lo invitan a sentarse y él, inclusive, les suelta otra vez esto que ya había dicho Juan y es cuando les da esa gran acusación. Hay de ustedes, ¿no? Maestros de la ley y fariseos hipócritas. Y yo he leído escritos de ellos donde ven como que Jesús fue una falta de respeto. ¿Por qué no les habló de otra manera? Claro, dice, así cualquiera se logra la oposición. Pero el tema es que tanto Juan como Jesús, especialmente Jesús más todavía, pero Juan inspirado por el Espíritu Santo, sabían muy bien en lo que estaban cierta gente, la élite de este pueblo. Podemos ver, por ejemplo, los saduceos, que eran la casta sacerdotal, eran los que tenían mucho poder financiero, eran los que manejaban el templo. Por eso el tema de la purificación, las dos veces que Jesús hace la purificación del templo, quitando toda la mercadería, el comercio que se estaba haciendo ahí afectaba especialmente a los saduceos que tenían el control y ellos vendían los animales. Cuando venía alguien a presentar un animal, le decían, no, mira, tiene un problema, mejor cómprale a él. Como tampoco se podía pagar con el dinero romano que tenía imágenes, no se aceptaba dentro del templo, hacían los cambios de moneda y con eso ganaban mucho dinero. Y esta gente era la que estaba aliada ya con Roma. Esta casta sacerdotal era la que estaba aliada con Roma, que tenían un pacto, por eso los sumos sacerdotes que los ponía Roma siempre eran de la familia de saduceos. Inclusive ahí estaba, la otra vez lo comentábamos, como Caifás era el sumo sacerdote porque parece que había tenido un problema Anás con el imperio romano y lo quitan y lo ponen a Caifás, que era su yerno, igual dejaron ahí en la familia para no tener problemas, pero la gente seguía considerando a Anás como el sumo sacerdote, por más que Caifás oficialmente lo era. Y ahí en esa persona, en Anás, quizás vemos a uno de los grandes cabezas de esta persecución que hoy sigue en pie a través de la iglesia católica y todas esas ramificaciones ocultas que inclusive ha tenido a lo largo de la historia y de todos los procesos de movimientos sociales, revoluciones, protestas y todas las convulsiones que ha logrado la mayoría mucho solapadamente, pero manejándola de atrás. Entonces, este tema, volvemos a insistir, es sumamente y es capital para entender las profecías del fin del tiempo. Esto tiene que ver con la luz del cuarto ángel y esto es algo que también en la iglesia adventista no se puede comentar. El tema de la implicación judía en el Vaticano, el tema de todo esto es algo que no se puede comentar. Inclusive, cuando esta gente dice caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, a mí me lo han dicho pastores y todos, que esto no se puede aplicar a que esto fue toda la historia del pueblo judío hasta hoy. Sin embargo, él en Guay, en el deseo de toda la gente, lo dice claramente, que esa maldición que ellos mismos proclamaron sobre sus cabezas y sobre sus hijos es su descendencia y la siguen arrastrando, a no ser que se conviertan a Cristo, claro. Ahí está, o sea, eso se aplica a nivel generalizado, pero eso no quiere decir que no puedan ser salvos muchos de ellos. Exactamente. Y más cuando sabemos la profecía sobre los judíos en el tiempo del fin, que habrá unos cuantos que van a reaccionar gracias a Dios. Es interesante ese nexo de comunión que tenían entre Roma y judíos y evidentemente eso siempre respondía a un factor, el factor dinero. Los judíos ya tenían un poderío económico y sabían cómo hacer dinero y los romanos sabían de eso. Y por las fases que pasaba a Roma tampoco eran siempre muy agradables. ¿Qué ha pasado con el transcurso de los años? ¿Quiénes financiaban también a ciertos países? Pues eran ellos. ¿Qué han hecho hasta ahora? Roch y el Rockefeller, etcétera, ¿no? ¿No eran los roch y los banqueros también del papado? Claro que también hemos de diferenciar entre judíos semitas y judíos házaros. Estos se añadieron posteriormente, pero se mezclaron a tal punto y como entre todos ya llevaban todo el factor espiritismo desde Babilonia y Egipto, más los que añadieron los otros, pues ya prácticamente todo es perdido. Pero desde luego son historias que se deben tratar y que por desgracia en la iglesia no se dice ni mu. El factor económico, como dice Víctor, es sumamente importante. Cuando a veces vemos en la historia sobre el tema de la economía, por ejemplo, de los orígenes del cheque y estas cosas, por ejemplo, que se atribuye a los templarios, el tema del cheque, aunque ese concepto ya venía anterior, donde estaban los judíos era un paso donde se encontraban los continentes. Eran rutas comerciales y los judíos, ellos, ya utilizaban este sistema de beneficio económico a través de lo que hoy diríamos el cheque, que eran pagarés. Por eso, cuando vemos quiénes realmente originaron la orden templaria, cuando se han encontrado el tema de que ellos se los acusaban, una verdad que adoraban a Baphomet, y Baphomet es, quiere decir, Sofía, la sabiduría, pero haciendo una transcripción en un lenguaje encriptado judío, que era el que utilizaban los judíos en la época de la diáspora, cuando las invasiones romanas, cuando ya destrozan, cuando ya terminan con la aniquilación de la nación, y ellos tienen, bueno, y se produce la diáspora, la inteligencia judía, estamos hablando de la élite, tenía, como muchos, lo hacen todos los gobiernos, un lenguaje encriptado, y hubo un hombre, conociendo esto, que aplicó el término Baphomet, con ese lenguaje judío, y salió Sofía, que es sabiduría, el conocimiento gnóstico. Entonces, vemos quiénes estaban atrás de los templarios, lo que hoy son los jesuitas, es la continuación, y esta gran habilidad para hacer dinero, para fabricar dinero de la nada, por así decirlo, a través de intereses, cobro de intereses, todo este concepto bancario de hoy día, de que ellos ya los tenían, porque uno a veces se puede preguntar cómo, por qué esta gente podía dominar, inclusive a los emperadores romanos. Pues había, aparte de dinero, había también otra cosa, que también, que es un tema espiritual. Es decir, tenemos que tener claro, que aunque había, nosotros vemos, quizás la religión, por así decir, enemiga de la religión de Dios, es la religión babilónica, ¿no? Podemos ver que de ahí, aunque ya es algo que heredaron mismo de los antiluvianos a través de CAM, es donde se inicia hoy día la falsa religión. Y ahí tenemos las castas sacerdotales babilónicas, tenemos, también estaba la casta sacerdotal de Tebas en Egipto, estas grandes castas sacerdotales de Satanás. Pero había algo muy claro que tenía Satanás, que sabía Satanás, que si él podía controlar a los sacerdotes judíos para ser los suyos, estos serían su instrumento más poderoso. Para perseguir al cristianismo, para destruir, digamos, el cristianismo, a él le iba a ser mucho más rentable, por así decir, mucho más fácil de lograrlo, utilizando a los del propio pueblo, que tenían un odio personal, porque esta gente tenía un odio personal con Jesús, hacia Jesús. Mucho más de lo que podían tener aquellas castas sacerdotales, babilónicas de Egipto, de acá y de allá, que muchas con el Imperio Romano han quedado prácticamente aniquiladas. Roma es como que da, también, no solo, nosotros dividimos la historia antes y después de Cristo, pero Roma, también, a nivel de mundo, hace un antes y después, porque no solo acaba con la vida del Mesías, sino que Roma prácticamente aniquila todos los resabios de muchos de esos imperios. Es verdad que hay cosas que siguieron y se fueron también al Imperio Romano, ha habido mucha lucha de dinastías, pero inclusive esas castas sacerdotales han quedado en gran manera aniquiladas por el Imperio Romano, porque Satanás ya sabía que los judíos le iban a ser su mejor instrumento, porque conocían la Biblia como nadie y tenían un odio personal como ningún otro contra Cristo. Y eso que estás mencionando es muy importante, interesante, porque Satanás sabe que únicamente puede destruir al pueblo de Dios utilizando a los mismos dirigentes. Exactamente. En este caso, en el tiempo de Jesús, era a los sacerdotes, a los que supuestamente guiaban al pueblo, pero eran guías ciegos porque realmente llevaban al pueblo a la destrucción. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, Satanás sabe que únicamente puede, la mejor manera de destruir al pueblo de Dios, la mejor manera de engañar al pueblo de Dios, es utilizando a sus dirigentes. En este caso hablamos de la iglesia, sabe que únicamente allegándose a los puntos más altos, porque sabe que la gente generalmente es borrega, que sigue lo que dicen sus líderes, y de esa forma está destruyendo al pueblo, porque desde allá, desde las esferas más altas, en el caso de la iglesia adventista, están totalmente con la nueva teología, están totalmente con todo lo que es la apostasía. Y los así llamados reformadores, porque hay también muchos reformadores, supuestamente, pues también van cayendo por el mismo. No exactamente como lo están haciendo los líderes que están en un plan de liberalismo total, pero los otros lo están haciendo de la otra forma. Y entonces Satanás sabe que si puede hacer caer a estos, a los líderes, pues sabe que puede hacer caer al pueblo. Y hoy estaba leyendo Primera de Reyes, no, Segunda de Reyes, creo que es, donde habla del capítulo de Elías, cuando Acab se encuentra con Elías y le dice, eres tú el que perturba a Israel. Y hoy en día, bueno, y Elena Guaya hacía referencia, abajo, de que hoy en día, pues, en el tiempo del fin, pasará lo mismo, que los mensajeros de Dios, que el mensaje del tercer Elías que llevan, ¿qué se dirá? Pues, que son los que están perturbando a Israel y que es lo que está diciendo hoy en día la iglesia. Que este mensaje, por ejemplo, el mensaje del cuarto ángel es el que está perturbando al pueblo de Israel simbólicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se pone a decir que es un mensaje satánico, que es un mensaje aquí, que es un mensaje que realmente no hace nada más que dividir. Cuando Cristo perfectamente en su palabra dice que él no viene a traer paz, sino que espada. Y este mensaje divide. ¿Pero divide cómo? Pues divide la parte buena de la parte mala. Y ese es el objetivo. Sí, sí, esto es clarísimo. Y podemos ver algún versículo, Josep, si me puedes leer Apocalipsis 2.9. ¿Me permites un comentario? Sí, claro. Fijaos que en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando escribe el apóstol Pablo, de hecho, él y posteriormente, durante unos cuantos años, la batalla fue contra los gnósticos. Sí. Y los gnósticos, que eran, pues, gente judía que aceptaba otra creencia distinta sobre Jesús. y estos empezaron a dar muy fuerte contra el cristianismo auténtico. La batalla era tremenda, realmente tremenda, por cambios de doctrina impresionantes, por meter el espiritismo hasta la médula y tantas cosas más. Todo originado ya con Simón el Mago, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, fijaos que primero utilizan temas gnósticos. Después, ¿qué pasan? A la suplantación. Se hacen pasar por cristianos y se forma el catolicismo. Entonces, primero es lucha externa, como no pueden, no es suficiente, se genera un pseudo cristianismo en paralelo para terminar comiéndose al auténtico cristianismo. Y después, si esto no es suficiente, ¿cómo se funciona? Con la infiltración. Y este ha sido el proceso de toda la historia de ellos. Y la infiltración sigue actuando aún ahora hasta el punto en que todas las iglesias protestantes, sean de la denominación que sean, y como no, la iglesia adventista, están infiltrados. Hasta el punto en que las cosas se están torciendo y el, como decía Fanny, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 es que ni se menciona, ni se toca. Y si se dice algo, se dice escuetamente, pero no se profundiza para nada en qué es eso. Ni la verdad y la potencia de ese mensaje final. En consecuencia, no se enteran de nada. Están en un cristianismo ficticio. Y eso va a pasar factura porque o conoces la verdad y la aceptas o te vas a perder. Es que estamos en el tiempo final y no somos conscientes muchas veces de eso. Apocalipsis 2.9 Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este mensaje está dirigido a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia que empieza después de la iglesia apostólica, que siempre se le identifica como la iglesia de Éfeso, a partir del año 100. Y acá comienza en gran manera también la persecución. Ya murió el último de los apóstoles, las cosas se complican y continúa y en gran manera la persecución del imperio romano. Y acá vemos una acusación que hace Jesús a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué no son judíos? Porque en realidad mienten de que son judíos en el sentido de sangre. No, es en el sentido de que aquel que es judío lo es el que es de corazón. Es decir, los verdaderos judíos eran aquellos que habían aceptado a Cristo. Ya Pablo decía de nosotros han salido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy se está planteando mucho y esto es algo que no está mal que esto se busque en el mundo de la llamada conspiración de quiénes están atrás moviendo las cosas. Y se habla mucho de linaje, se está yendo todas cosas que son parte del mensaje, pero esto está sin la luz de Cristo. El tema de la genética, todo lo que importa a la genética, todo lo que es la herencia genética y se habla mucho de linajes, de dinastías, de quiénes son, pero siempre el foco se saca del tema judío. Por eso estas cosas se tienen realmente que empezar a poner realmente sobre la mesa, aclarar este tema porque esto es lo que le da certificado a la profecía bíblica y ver y nosotros tenemos que entender y todo el mundo que todo gira en torno a la palabra de Dios en cuestión espiritual, en cuestión terrenal, Jerusalén y que inclusive aquel pueblo elegido de tanto tiempo que dejó de serlo por rechazar al Mesías de alguna manera sigue teniendo un peso ya seguido y especialmente al tiempo de Phil va a tener un peso tremendo como dijimos para bien y para mal. Pero fijaos que ahora todo lo que estamos planteando nosotros aquí dicho públicamente esto es y ha tildado de antisionismo o sea y cuidado porque las leyes aún van a ser más fuertes contra esto pero claro ¿qué están haciendo? limitando el poder decir la verdad esto no quiere decir que vayamos contra los judíos ni mucho menos si muchos de nosotros provenimos de ellos por sangre entonces ¿pero qué están consiguiendo? que a través de ciertos términos de ciertas palabras el mensaje ya no se pueda dar porque todo lo que parezca que vaya contra aunque no vaya contra va a ser tildado de eso entonces ¿cómo vas a explicar la profecía final y el papel de los judíos en el tiempo del fin? ante todo el mundo si dices algo de que no todos los judíos no van a ser salvos tú serás un antisionista dicho por judíos y dicho por el resto de cristianos en ecumenismo o sea fijaos que lo vamos a tener fatal por todos lados pero la verdad hay que darla hay que darla juegue o pase lo que pase muy buen día hoy en día ¿se puede decir que los judíos están a favor de la palabra de Dios o sigue siendo lo mismo? bueno a ver en el tema general así como como nación no están a favor de la palabra de Dios es decir los judíos tienen oportunidad individualmente los judíos la nación judía como nación como pueblo de Dios como casa de Dios eso no va a ser restablecido eso es también a lo que se refiere en White bueno cuando habla de que Jerusalén no volverá a ser otra vez no será restaurada en ese sentido porque los judíos ya han rechazado y como nación ya lo han rechazado y ya tuvieron su tiempo y se les acabó y no va a pasar pero sí individualmente y a veces el que ahora puede estar oyendo y puede dudar un poco de cuáles son nuestras intenciones puede mirar claramente lo que Víctor ha presentado de los judíos en el tiempo del fin que justamente se enfoca más en el lado más positivo y el mejor que es el tema de la gran conversión que va a haber de judíos a este mensaje que inclusive como en todos los ámbitos y en todas las iglesias en todos los lugares los que acepten siempre sean una minoría pero será el momento donde a través de la historia quitando esos primeros años quizás del cristianismo y seguramente igual hoy va a ser superado donde más judíos de pronto se van a convertir a este mensaje y van a hacer una obra tremenda con el poder con el poder que ellos tienen van a hacer una obra impresionante pero a nivel de nación de las élites eso no va a ser así ellos no van a no son no son el pueblo de Dios no están a favor de la palabra de Dios sino en sus élites lo que estamos comentando en contra pero va a haber gente ahí que es por esto por ellos también por lo que se se hablan estas cosas es decir el Cristo Cristo es judío pero el anticristo este poder también tiene raíces judías es decir todo gira en torno a la Biblia esto no no habla mal de los judíos ni simplemente justamente es hablar a favor de la palabra de Dios que nosotros la hemos heredado y ellos nos la han legado y es una gratitud que siempre tendremos contra ese pueblo y ese amor a ese pueblo de las cuales como dice Víctor muchos acá tenemos esa sangre pero las cosas hay la verdad hay que decirla como tal cual es para que el que sea sincero acepte la prueba de que como creencia aún no están en la verdad la mostramos precisamente en esta última conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía que han hecho hace pocos días pues hacer todo una rampa del altar de sacrificios y trajeron una oveja que no les permitieron matar allí pero se pusieron al borde de la muralla y que hicieron quemarla allí entonces están haciendo sacrificios como si Cristo no hubiese venido nunca porque no aceptan a Jesús como el Mesías y cuando levanten el tercer templo de Jerusalén que lo van a hacer que harán de nuevo sacrificios y esos sacrificios ya no toca hacerlos porque esa oveja simbolizaba a Cristo que tenía que morir inocente por nosotros en cambio ellos lo siguen haciendo porque rechazan a Jesús como el Mesías entonces siguen apartados de Dios no han querido ver la verdad y si se les habla de Jesús bueno ya sabéis cómo se ponen gracias a Dios algunos han despertado de ellos y más que lo harán pero esto denota claramente que están fuera están fuera como pueblo de Dios solo los que acepten de ellos entrarán como pueblo de Dios de nuevo si hay que entender que así como un ser humano en un momento lo que hablábamos ya agota las posibilidades las oportunidades que Dios le da y ya no tiene más oportunidad porque ya las ha rechazado y Dios ya no puede hacer nada también pasa con las las naciones las organizaciones lo que podemos decir las iglesias la iglesia del antiguo testamento la iglesia judía rechazó y agotó sus posibilidades ya con el rechazo de Cristo y especialmente con la persecución cuando comenzó la persecución a los apóstoles y en el año 34 ellos dejaron de ser la casa de Dios el pueblo de Dios pero así ha pasado en el transcurso de la historia con las iglesias cristianas con las denominaciones cristianas que tuvieron sus oportunidades hasta que en un momento por el rechazo a la luz ya no tuvieron vuelta atrás y eso pasó por ejemplo bueno con todas las iglesias del tiempo hablamos por ejemplo de las iglesias protestantes ya en 1844 y es lo que está pasando con la iglesia adventista del séptimo día que está agotando sus posibilidades y por profecía sabemos que también formará parte llegará el día que formará parte de ese gran aglomerado religioso que es la gran Babilonia Apocalipsis 17 bueno de hecho a nivel general y en resumen como sabemos la salvación es individual y es personal seas judío seas de donde sea entonces va a depender de tu capacidad de aceptar la verdad el hecho de que y tu sinceridad el hecho de que seas salvo o no seas salvo o sea ya no es a nivel es puramente personal claro que pasa luego está la responsabilidad respecto del conocimiento que te ha sido dado ¿no? claro en ese aspecto los judíos tienen mucha más que nadie en el mundo porque tienen esa tradición que que estuvieron haciendo muchísimas cosas durante muchos años y aún las hacen y no saben exactamente que representan si quitan al Mesías del medio y eso es lo que va a pesarse más ¿no? y por eso tienen tienen la capacidad de destrozar tanto al pueblo de Dios ¿no? tienen los dos vertientes o sea o todo que es que cuando despierten los que despierten van a ser grandes poderosos portan torchas van a ser los que van a dar ese golpe final ¿no? en el fuerte clamor pero en cambio durante toda la historia han estado haciendo todo lo contrario y van a hacerlo más o sea es lo lo que muchas veces hablamos de esa gran responsabilidad de século que conlleva esa responsabilidad ¿no? de momento nos toca a nosotros hacer eso sí, sí, sí y que nos toca ir a buscar a esos judíos que pueden que tienen que despertar eso es lo más el trabajo más impresionante de todos de todos creo que es este ¿no? ver que durante desde el principio ellos estuvieron ahí con pues con Jesús ¿no? los que estuvieron con ellos y que ese del mismo modo que ese linaje ha ido formándose en esa iglesia católica etcétera etcétera que van en contra del pueblo por el otro lado hay otro linaje que también ha ido subsistiendo y es el que va a contrarrestar a ese linaje malo digamos ¿no? o sea que pensemos que siempre Satanás está haciendo algo o hace algo que es imitación de lo que Dios hace o sea que si Satanás ha ido manteniendo un linaje para ir en contra del pueblo de Dios ya podemos estar seguros que ha mantenido otro linaje para contrarrestar este poder y que es mucho más poderoso porque está en Cristo ¿no? si está claro que lo que dice Ángel cuando los judíos puedan poner esa pieza central clave que le falta que es poner a Jesucristo ahí cuando tendrán todo hecho pueden hacer una obra impresionante pero también claro como Dios porque claro hay mesiánicos también que están en el punto central donde debe ir ahí ya tendrán todo el panorama y tienen una ventaja que gloria a Dios lo que van a hacer el problema de todo esto es que prácticamente todo el mundo cristiano está apoyando al tema de Israel ya visteis también en la última conferencia de noticias como el propio Benjamín Netanyahu dice que los mejores amigos de ellos son los cristianos y ya lo estamos viendo continuamente todas las iglesias evangélicas que hacen apoyo a Israel pero porque creen que aparecerá el Mesías y se pondrá allí y ellos serán el pueblo elegido ellos se asociarán con los judíos y tendrán la salvación y los mil años de paz en la tierra es que realmente el engaño es brutal han conseguido a través de doctrinas falsas hacer caer a todo el mundo protestante imaginaos que labor tenemos para decir las cosas como son ahí están cayendo en errores a veces muy groseros porque cuando esta gente piensa que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios pero también lo somos los cristianos entonces es como decir vale Dios tiene entonces una esposa oficial y una querida que somos nosotros porque ellos encima los cristianos se están poniendo en ese lugar vale los judíos son la esposa la oficial y nosotros somos bueno ahora como la otra me dejó por un rato hasta la consiga me entretengo contigo así es Dios Dios tiene dos mujeres Dios nunca probó la poligamia Dios nunca prueba esas cosas uno de los pecados más graves es el adulterio entonces ¿qué está haciendo Dios? adulterando es que hay cosas que realmente no se piensan bueno muchos lo piensan claramente y saben lo que están haciendo pero lamentablemente los de más abajo la feligresía y ese es un pecado que todos podemos tener cuando no pensamos cuando no usamos la cabeza y creemos así decimos amén a misa a todo lo que nos dicen otra cosa es cuando saber que tú el líder en el que uno confía va bien y someterse y tener esa humildad pero hay que usar la cabeza cada uno individualmente que Dios nos dio porque si no somos muy fáciles de engañar no somos una pedida sino concubinas porque la cantidad y cantidad y cantidad de denominaciones que están pendientes de firmar el ecumenismo cuantas son si pero bueno tratamos eso si pero aunque sea el cristianismo como un todo es que como se entiende entonces acá estas cosas hay que entenderlas también hay que entender que los inicios del catolicismo esa mezcla de paganismo también elaborado mezclado con toda la cuestión bíblica los romanos aquellos que dicen que surgió el catolicismo así de Roma y de gente pagana y de que Constantino contrató a dos dos colegas romanos para hacer esta religión cristiana ellos no tenían el conocimiento ni el poder para poder hacer esta mezcla digamos esta unión de cómo entrelazar de una manera tan impresionante todo el conocimiento bíblico con el conocimiento pagano pero si había gente muy preparada sabemos que los saduceos y los fariseos son ramas son sectas como le llaman que surgieron en la época del cautiverio babilónico y ellos sí estaban totalmente preparados y tenían el conocimiento el poder y también la unción de Satanás para hacer esta obra del mal esta obra maestra del mal que es el sistema católico romano y estas cosas hay que hay que denunciar en Apocalipsis 13 hasta la misma raíz esto es algo que tiene que ver con el mensaje del cuarto ángel también es decir el mensaje del tercer ángel si daba todo lo que es el catolicismo romano poner identificar realmente esa bestia quién es pero lo que le toca al cuarto ángel es ir hasta las raíces de las cosas es abrir una puerta más es ir a algo más profundo en todas las cuestiones que el mensaje del tercer ángel se ha dado es ir a profundizar completamente y ampliarlo para que el cuadro ya sea digamos indestructible y que nadie pueda tener ninguna duda porque para que el mensaje se dé sea que los que acepten ni no acepten hay que quitar toda duda de las mentes de las personas para que los que no acepten también lo hagan voluntariamente sabiendo la posición que están tomando y es que sabemos que bueno hablando de de los de los fariseos de los saduceos de todo este que en el tiempo de Jesús hizo lo que hizo y aún antes pero que busquemos las raíces de todo y que es lo que estamos presentando en los misterios de Babilonia que todo viene proviene de Can incluso ya desde Caín porque o sea todo ese todo ese engaño y eso y ese pueblo que ha utilizado Satanás para llevar el engaño a la gente proviene desde el mismo principio desde Caín y con todo el conocimiento que el enemigo le dio y con todo lo que estamos viendo en los misterios de Babilonia y que ha pasado a través de todas las edades y que hoy en día pues sabemos quien quien tiene todo ese conocimiento y toda esa raíz desde ahí que es el sistema que el Vaticano no más con todos sus aliados pero que si nosotros vemos desde donde viene todo vemos que viene desde el principio desde Caín desde cuando realmente no hizo la voluntad de Dios y se puso del lado de Satanás exactamente y además la continuación de todo esto como ahora se está diciendo de Babilonia Caín etcétera la tuvieron los judíos solo hay que leer Ezequiel hijo de hombre ve entra en el templo y mira que se hace allá hombres adorando al sol imágenes por todas partes lo que luego hizo Roma es decir que ahí denota pues que esa cultura de Caín de Babilonia pasó por los judíos y se introdujo en Roma que de ahí viene pues luego lo que decimos el catolicismo su origen cual es judaísmo es lo que decía Pablo han salido de nosotros pero no son nuestros el origen es ese es los judíos corruptos que no adoraban al verdadero Dios sino que adoraban otras cosas el dinero ídolos el sol incluso ellos formaron ese 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 imperio esa bestia que luego fue la tortura de los creyentes a través de todas las edades hay una herencia de conocimiento oculto que ha ido Satanás trabajando y por ejemplo el linaje de Caín fue absolutamente destruido pero Satanás pudo encontrar otra persona dispuesta a recibir y a continuar con eso entonces aunque en un tiempo también hubo podían ser ciertos sacerdotes de Babilonia de Egipto pues eso también ha pasado a los sacerdotes judíos y hoy continúan no tiene por qué ser es muy sí queda muy bien y muy glamoroso pensar que hay una familia que desde el origen es el que como muchos quieren creer pero eso no es realmente así por ejemplo Caín y todo su linaje ha sido destruido y hay otros linajes que han sido utilizados después de Cam pero realmente el linaje que hoy está desde hace prácticamente dos mil años que está moviendo los hilos en esto y que es el instrumento de Satanás no son ni de Cam ni son de Jafet sino que son de Sem y también el tema hay que ver que el tema de Sem el tema del antisemitismo se reduce mucho al solo hecho de los judíos porque también Abraham que era semita tuvo a Ismael de donde vienen los árabes pero también tuvo otros hijos e hijas y Sem ya también había otras líneas entonces no estamos hablando solo de judíos no solo de árabes sino que hay otras más líneas de linajes que también son semitas pero hoy todo está en la cuestión semita todo está ahí el centro de la cuestión para bien y para mal pero recordemos que como al inicio había estas dos líneas la de Caín y la de Set los hijos de Dios y los hijos de los hombres pero finalmente por eso vino el diluvio todos fueron hijos de hombres todos se convirtieron como hijos de hombres abandonaron a Dios incluso los descendientes de Set que eran la línea de Dios por eso Dios tuvo que destruir eso se está repitiendo otra vez por eso no es extrañar que Jesús diga que como los días de Noé será es que se repite todo porque los semitas pues han llegado a este extremo también claro claro como se llegó antes del diluvio abandonar a Dios es decir solo hay un resto un pequeño resto las tinieblas son proporcionales a la luz que uno ha recibido también las grandes bendiciones se pueden transformar en las maldiciones más grandes y obviamente cuanto mayor luz uno ha recibido pues más potencial para el mal tiene es decir si Satanás quiere utilizar gente para destruir el adventismo que mejor que un propio adventista en apostasía obviamente entonces lo mismo puede pasar hablando del cuarto ángel que más instrumento puede utilizar Satanás que alguien que ha pertenecido aquí para hacer la obra del mal y hoy sabemos que eso está pasando entre los que han estado aquí también que hoy están haciendo la obra del mal y muchos les quieren creer a esta gente entonces bueno vamos a ir un poco a la lección a la del 2 la del domingo la pasaremos la verdad que esta bueno esta lección de escuela sabática sigue en el mismo en la misma en el mismo tonalidad digamos son cuando no hay errores muy vergonzosos o cosas muy descaradas de apostasía todos son medias verdades y todo es muy muy poco y nada entonces tampoco vamos a ir con detalle a cada cosa si esto se ha extendido bastante pero es un tema sumamente importante y vamos a tocar un poco el tema del día del señor y después veremos el tiempo lo que nos deja también un poco más pero tampoco hay tanto jugo para sacar obviamente que si a cada versículo bíblico y a cada tema hay muchísimo pero la lección en si son muy insulsas y dicen poca cosa y vamos al día del señor del lunes y vamos a leer apocalipsis 1.10 Luis yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta vale dice Juan que estaba en el espíritu en el día del señor este es otro de los temas controversiales inclusive sobre este versículo uno lee a veces los relatos de los bueno de las las aplicaciones los comentarios por ejemplo de los protestantes de católicos y dan por hecho el día del señor es domingo porque sí dan por hecho porque bueno como Jesús resucitó en domingo el día del señor es el domingo y no hay una explicación digamos son muy muy débiles las explicaciones que tienen hay una cuestión por ejemplo se sabe prácticamente está claro que el apocalipsis fue escrito antes que el evangelio de Juan Juan escribe las cartas escribe el apocalipsis y luego escribe el evangelio y por ejemplo en el evangelio cuando habla del domingo habla del primer día de la semana en ningún momento dice del día del señor entonces ¿por qué exaltar de esta manera al domingo supuestamente si es lo que ellos dicen en el apocalipsis y luego hablar otra vez como el primer día de la semana que es de la única manera que se le llama al domingo en toda la biblia inclusive en el nuevo testamento nunca hablaron del día de la resurrección siempre hablan del primer día de la semana no le dan ninguna connotación especial lo lamentable es que ahora ya hay biblias en las cuales aparece directamente la palabra domingo en vez de día del señor que dices vaya morro el poner esto directamente allí en qué se basan porque como tú dices no hay explicación coherente en toda la biblia para eso pero bueno sí sí ya había biblias católicas de hace tiempo que ya iban poniendo el domingo bueno como decía Josep ahora lo de los diccionarios hay manipulación descarada para que la gente no conozca la verdad ya de buenas a primeras entonces si la gente no indaga y se queda con lo que les comentan imaginaos que fácil es caer en el error sí 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 entonces acá si hay algo que es verdad que acá cuando habla del día del señor que a veces no hay que confundir y justamente da más relevancia que este día fue sábado bueno este es un tema griego de los estudiosos del griego que yendo a los mismos escritos del nuevo testamento cuando se habla del día del señor como aquel gran día de la aparición de Jesús en las nubes en el griego no está acá no está escrito exactamente igual justamente que no se refiere porque otra de las interpretaciones que este día del señor bueno se refiere a toda la época cristiana que se refiere a aquel gran día que estaba en espíritu y como tiene revelaciones del tiempo del fin habla del día del señor como el tiempo de la segunda venida de cristo pero inclusive en el griego como se escribe no está hablando en el mismo término que cuando los otros escritores del nuevo testamento hablaban del día del señor sobre la segunda venida de cristo sino que más se reduce a que es y que él habla en un hecho pasado histórico y lo enmarca en un tema de tiempo de tiempo estaba en tal lugar de esta manera en tal día entonces claro cuál es es decir vamos a leer éxodo 31 13 tú hablarás a los hijos de israel diciendo en verdad vosotros guardáis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó muy bien y alguien que lea isaías 58 13 y también 14 porque si no se queda ahí en el medio isaías 58 13 si 3 y 14 si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado vale bueno ahí tenemos una de las promesas más hermosas para guardar el sábado es decir que ganas de no guardarlo cuando uno lee eso la verdad no se entiende porque en ningún momento hay una promesa así para ningún otro día es decir es que es algo maravilloso inclusive realmente es aparte de la promesa lo que promete cómo está escrito la hermosura del lenguaje todo sí sí eso ya era para los judíos vale y Mateo 12 8 porque el hijo del hombre es señor del día de reposo vale si buscamos en la biblia algún pasaje que diga del sábado exactamente así el día del señor no lo encontramos pero el concepto está en el sábado en toda la biblia dice mi día santo Jesús dice que es señor del sábado es decir obviamente que toda la biblia el concepto de que es su día santo su día apartado su día separado que es de él que le pertenece a él hay cosas cuando hablamos del diezmo que lo devolvemos porque le pertenece a Dios uno dice bueno todo es de Dios pero hay cosas que Dios nos los da como un regalo también pero el día que él dice este es mío este es para mí exclusivamente es solo el sábado por eso este concepto de día del señor está intrínsecamente relacionado al sábado sí o sí por más que no se encuentre nunca que habla el sábado es el día del señor a veces que las cosas es como cuando te dicen y dónde está la palabra trinidad en la biblia también me dijeron a mí esto bueno te lo dicen los testigos de Jehová pero a mí alguien también me dijo dónde dice el lenguaje microchip bueno igual a los testigos de Jehová pero este ya adventista entonces acá es realmente llevar las cosas hay mucha deshonestidad hay mucha deshonestidad y llega al punto al extremo lo que comentaba Víctor de que inclusive hay Biblias y ha habido de que ya directamente ponen domingo por ejemplo por eso me gustaría que alguien lea Apocalipsis 22 18 y 19 y aquí vamos a ver también qué dice el señor con el tema de quitar palabras poner palabras en la escritura Apocalipsis Apocalipsis 22 18 y 19 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añade a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro bueno acá tenemos algo que también si uno quiere modificar la Biblia imprime una Biblia modificada quitando añadiendo pues vaya sí pero vaya gente temeraria es decir es como un desafío a Dios muy grande pero esto se aplica de manera quizá lo podemos ver de una manera completa en el tema de manipular la Biblia directamente la escritura pero si yo manipulo yo me pongo acá y de manera deliberada consciente agrego quito digo lo que la Biblia no dice manipulo intencionalmente las cosas desde aquí ¿hay mucha diferencia? pues un poco porque quizás quedan menos pero también se cumple es decir cuando uno deliberadamente es decir está engañando a la gente pues estas cosas también se van a aplicar pero acá es muy interesante también el tema de lo que habla un poco la lección que nos habla del sábado y nos hace bueno esta comparación que nosotros siempre como adventistas la tenemos digamos porque se habla del día del Señor se refiere tanto al sábado como aquel día glorioso de cuando vuelva Jesús ¿no? que no es casualidad digamos de cómo se le llama el mismo día ahora eso quiere decir que Jesús vendrá un sábado ¿sí no? la Biblia dice en quietud y en reposo seréis salvos mas no quisisteis ¿no? entonces también hay una relación grande entre el sábado y la segunda venida de Cristo pero va más allá de que solo Jesús viene un sábado sino que hay un gran día del Señor que es todo lo que es lo que empieza cuando Jesús vuelve a buscar a su pueblo pero vamos a ir a un tema que acá mismo la lección lo habla exactamente como hizo Josep el milenio ¿no? el gran sábado milenial lo que completa aquella semana de seis mil años el séptimo milenio acá nos dice en el recuadro de abajo dice compara las dos versiones del cuarto mandamiento del decálogo en Éxodo 20.11 y Deuteronomio 5.15 entonces vamos a leerlas y a compararlas porque los diez mandamientos en el mandamiento del sábado hay una pequeña diferencia entonces vamos a Éxodo 20.11 esto lo voy a leer lo voy a leer yo y dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó entonces ahí tenemos un mandamiento de por qué guardar el sábado por qué guardamos el sábado desde el origen porque así como Dios trabajó seis días y el séptimo descansó nosotros el séptimo día descansamos por eso está claro que también son días literales porque no no trabajamos seis mil años y el séptimo milenio descansamos a nivel individual eso sí se cumple como pueblo pero no se puede no podrían ser días de es decir de hablar de enormes cantidades de años son días literales en ese sentido pero si vamos a Deuteronomio 5.15 dice acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo ahora Deuteronomio 5.15 nosotros tenemos el sábado de la creación por lo cual se guardaba el sábado desde el inicio ya Danieva donde recordamos y aceptamos y proclamamos que Dios es el único creador es decir toda la implicancia negativa hacia la palabra de Dios hacia la figura del creador cuando se quita el sábado de escena por eso la evolución puede tener tantos éxitos solo así pero vemos que acá Dios manda a guardar el sábado porque él lo libertó de Egipto ahora ¿cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿estuvieron 6 días? ¿estuvieron 600 años? ¿estuvieron 6000 años? es interesante que estuvieron 400 años 430 depende de dónde se empieza a contar pueden ser 400 sabemos que el 4 tiene que ver con la venida de Cristo la promesa de Abraham son 430 y si le agregamos inclusive al nacimiento de Cristo 30 años conviene su bautismo ¿no? pero digamos ¿por qué guardar el séptimo día con referencia a la liberación de Egipto? ¿en dónde está el 6? ¿en dónde están los 6 años los 6 días los 600 años que el pueblo de Dios estuvo en Egipto? pues en este caso literal no se cumple exactamente de esa manera entonces ¿a qué nos apunta realmente? uno puede decir vale para los judíos también era el sábado no solo era un recuerdo y un símbolo de la creación de Dios también un símbolo de la liberación pero yo pregunto ¿qué representa Egipto para nosotros? ¿qué representa Egipto? esclavitud ¿y de qué somos esclavos? el pecado el mundo eso representa Egipto entonces por eso cuando uno ve esto que nos hace una comparación entre el día del Señor el sábado con el día del Señor de la segunda venida cuando vemos que inclusive nos lleva a comparar el cuarto mandamiento de Éxodo y de Deuteronomio uno dice bueno pero ellos solo se están echando tierra porque aquí vemos como Dios ya no está hablando claramente que el sábado nos recuerda por un lado es tanto apunta al pasado al origen como al fin nos recuerda que tenemos que descansar porque fuimos creados por Dios y en seis días él trabajó y el séptimo descansó pero también nos recuerda que por seis días de mil años seremos esclavos en este Egipto en este mundo estaremos aquí y estaremos con el pecado por más que Cristo nos lave por más que se pueda vencer esa naturaleza va a estar ahí y al séptimo día viene la liberación es decir el sábado nos habla tanto del principio como del fin Jesús dijo yo soy el principio y el fin es decir nosotros vemos que este mensaje es el mensaje más adventista que puede existir no hay ningún mensaje que pueda afirmar y ampliar y exaltar tanto el mensaje del tercer ángel el mensaje básico de la iglesia adventista como este mensaje que se está dando ya de hace muchos años en este ministerio salir de Egipto también es salir de Babilonia también claro y hay un Apocalipsis 18 está el famoso salir de ella por lo mío y Babilonia o sea y el pueblo fue guiado por Moisés para salir de esa Babilonia tenemos que ver una simbología espectacular con el trabajo del tercer Elías vimos el otro día como dejamos esa pregunta pendiente ¿no? cuando fue liberado el pueblo de Egipto ¿no? dijimos en Pascua algunos dijeron ¿no? en primavera ¿no? cuando fue cuando se manifestó el trabajo del segundo Elías de Juan el Bautista en Pascua en primavera tenemos que ver también hay dos cosas dos paralelismos el paralelismo perdón entre los mandamientos de Éxodo 20 y los mandamientos de Deuteronomio tenemos que ver un paralelismo porque vamos a ver que en toda la Biblia hay dos maneras de decir las cosas paralelas y parece que una se refiere a Dios creador pero la otra se refiere al tercer Elías hay una manera en la que Cristo se manifiesta en la tierra en la manera en que Cristo pisa la tierra en la figura de personas que él elige para liberar a su pueblo y fijaos los 430 años es 437 también tenemos ese séptimo milenio ahí metido o sea que vimos que el espíritu de Elías era el espíritu de Moisés también el tercer Elías o sea que ahí tenemos una simbología espectacular y solo viendo Egipto ya tendríamos que ver el cuarto ángel es Apocalipsis 18 es salir de ella por lo mío si vemos que como dice Ángel Egipto también es de alguna manera Babilonia si uno ve en la historia en Egipto es donde se desarrolla toda la religión babilónica que Dios todo eso que Dios dispersó y es el nacimiento especialmente ya venía de Babilonia pero es donde se da de una manera se desarrolla en gran manera también el ocultismo por eso todas las sociedades secretas tienen una gran apuntan siempre y usan los ritos la simbología mucho egipcia ahí es donde se desarrolla todo eso que había empezado en Babilonia pero Dios truncó de alguna manera y en Egipto es donde se le da forma y es donde hasta hoy subsiste ese ocultismo y esa falsa religión y de ahí se nos llama a salir también y cuando llegan los seis mil años es cuando el pueblo de Dios es libertado lo que dice ángel es algo imprescindible conocer para este tiempo necesitamos estar en el camino seguro necesitamos estar en el sendero seguro porque hay muchos caminos que se ofrecen donde todos menos unos llevan a Roma y hay muchas voces y así como los que creían que Noé decía la verdad le fue bien y entraron al arca los que siguieron a Moisés y creyeron en Moisés inclusive los fieles como como Caleb y Josué entraron a Canán y así podemos ver a lo largo de la historia a los que creyeron que Miller era el mensajero de Dios y lo aceptaron como tal le fue bien y pasaron al lugar santísimo pues hoy eso toma una dimensión quizás inclusive mayor y donde se juntan todas estas características tanto de Elías tanto de Noé tanto de Miller tanto de Moisés inclusive de los profetas y de ciertos apóstoles y y se juntan y se engloban y se llegan también a una persona y para nosotros es el lugar seguro tenemos que reconocer esa voz y ir atrás digamos acá es donde el deseo de supremacía debe quedar relegado en nosotros ¿no? es decir cuando se va a la batalla hay alguien que va más adelante que otro hay alguien que va primero hay alguien que es el capitán después hay una jerarquía inclusive pues nosotros somos soldados nosotros somos un pueblo que tenemos que estar ordenado y no hay ninguna humillación ni nada reconocer eso hoy la luz es Cristo que va adelante pero hay un mensajero que es el que va siendo el principal canal de esta luz es verdad que Dios puede utilizar a todos y también tiene un ministerio donde hay varias personas pero esto es muy importante reconocerlo para la gente porque hoy vemos como este tema por no conocer tantos se están perdiendo tantos se están perdiendo por entrar y dejarse llevar por esta confusión y no discernir y pensar que todas las voces son de Dios y que Dios habla a través de todos los que existen y Dios no habla a través de todos puede hacerlo pero hay muchos que no quieren y no le dan lugar en la época de los apóstoles los sacerdotes ya habían rechazado a Dios Dios no podía utilizarlos es decir sería una una cosa ilógica y tonta que los mismos la misma iglesia apostólica acepte ciertas verdades que venían de los fariseos y de los saduceos que habían crucificado a Cristo y los estaban persiguiendo y que simplemente y que sin embargo acepten verdades de ellos que venían que proclamando y nuevas luces como que podían ser también de Dios introducirlas a la iglesia cristiana eso no tenía ningún sentido y ellos bueno algunos lo hicieron y eso fue tanta tanta ruina que causó y hoy también se repite un poco quería concluir que fijaros estamos hablando del cuarto mandamiento hemos dicho antes que el sábado en sábado venía Cristo ¿no? ¿podría repetir el versículo? en reposo en quietud y en reposo seréis salvos en quietud y en reposo seréis salvos sí, sí eso es lo más no quisiste eso es lo principal del versículo fíjate porque estamos hablando de que ese cuarto mandamiento está representando al tercer Elías entonces ¿cuándo empieza el sábado de salvación? ¿cuándo empieza el sábado de salvación? eso es lo que debemos preguntarnos todos lo vuelvo a preguntar porque es que ¿cuándo empieza el sábado de salvación? cuando el tercer Elías dice ahí viene el esposo es cuando empieza el sábado de salvación y eso es para hacerte palpitar el corazón y ponerte la piel de gallina porque si no estamos escuchando al espíritu de Moisés en la figura del tercer Elías o del mensaje del tercer Elías entonces se está pasando el día de salvación el milenio de paz ese se está yendo pues sí creo que es muy importante que Dios no deja escritas las cosas porque sí sí que es una aclaración es un recuerdo a la liberación y pues tiene un valor espiritual brutal pero sabemos con la nueva luz que hay ahora que eso está representando también a alguien que va a guiar un pueblo sí hay que hay que ver que inclusive desde el mundo opuesto inclusive grandes teólogos jesuitas hablan de la segunda venida como la consumación de todo un proceso y eso es una verdad y también tenemos que entender lo que no es que estamos viviendo algo y de pronto de la nada viene la segunda venida la segunda venida es un proceso y llega a la consumación cuando Cristo aparece en las nubes pero este proceso que se puede identificar si lo quiere uno mucho espiritualizar desde la primera venida es como algo que hay una relación que nunca ha habido una interrupción pero hay un punto también en la historia cuando comienza el fin del tiempo del fin que es todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y por eso Cristo nos habla de que nosotros nos tienen que encontrar velando nos tienen que encontrar trabajando nos tienen que encontrar predicando y eso no va a pasar cuando le aparezcan las nubes eso comienza antes entonces la venida de Cristo así como en 1844 de alguna manera hubo una venida de Cristo no como realmente la esperaban pero especialmente cuando comienza el juicio de los vivos eso se da también de una manera más presencial la presencia de Cristo en la tierra aunque él sabemos dónde está pero el Espíritu Santo está aquí bueno no nos queda mucho tiempo igual se habló lo que pensamos que se tenía que hablar podemos hacer un poco solo leer un poco de la iglesia de Éfeso y darlo por terminado si alguien quiere leer Apocalipsis 2 del 1 al 4 o si no leo yo o alguien quiere leer comentamos algo y ya y ya damos por terminada Apocalipsis Apocalipsis 2 del 1 al 4 2 del 1 al 4 escribe escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de las de los siete candeleros de oro dice esto yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes hasta ahí está bien bueno acá esto está claro que ya no vamos a profundizar porque la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica esto ya se ha explicado si cabe declarar que justamente cuando ángel cuando cuando Juan escribe el apocalipsis ya estaba llegando al final de este lapso que se le llama la iglesia de Éfeso y ya había pasado este fervor inicial y la iglesia había decaído en una tibieza las herejías esto acá se habla mucho de estos falsos apóstoles y volvemos a lo que ya estábamos comentando es verdad que no todos los falsos maestros eran gente infiltrada de manera voluntaria sino algunos que se dejaban arrastrar por gente que si de atrás estaban haciendo esta obra de Satanás dentro de la iglesia y muchos eran arrastrados como hoy pasa y siempre ha pasado y acá le habla este mensaje a los ángeles siempre es a los ministros a los líderes a los ministros de cada iglesia de cada pueblo y en este caso se habla bueno por un lado estaba la iglesia de Éfeso literal que había sido evangelizada por Pablo interesante que algunos hablan de que Pablo era un falso un falso apóstol que era uno de los infiltrados que era un judío bueno que venía a destruir la iglesia y sin embargo Apocalipsis pues le da lo confirma a Pablo porque esta iglesia y la que es que representa todo el tiempo apostólico es una iglesia que un lugar donde él sembró una iglesia que él digamos por obra de Dios él ha levantado pero esta iglesia había decaído ya en el tiempo final donde solo Juan quedaba había habido muchas herejías necesitaban algo nuevo también y por eso llega justo el Apocalipsis en ese momento momentos de persecución momentos de donde quizás algunos el lenguaje nos comenta también el hecho de los apóstoles que algunos ya estaban como se habían aburrido un poco de las viejas verdades a veces porque falta de que se busque y se busque pero Dios en ese momento da una luz bueno que fue yo supongo para esta gente apenas se empezó a leer estas cartas del Apocalipsis de haber sido algo impresionante y las ganas de buscar y de buscar qué quería decir porque es verdad que es muy enigmático vemos que el Apocalipsis está totalmente sacado del Antiguo Testamento con lo cual la referencia lo que hacíamos antes al Día del Señor está claro que tiene que ser un sábado porque es totalmente sacado del Antiguo Testamento todas las referencias pero acá vemos lo que pasaba y yo quería subrayar otra vez el tema de estos falsos apóstoles pero llevarlo a una aplicación de hoy nosotros aquí también como pueblo como remanente estamos sufriendo gente que está que cree que acepta y luego se aparta gente que ha aceptado este mensaje y este mensaje les ha dado vida les ha dado un sentido un propósito y luego aparece una vocecita cualquiera que nada les ha dado y se van corriendo tras él pero también hay gente digamos como estos falsos apóstoles esta gente estos que como José nos decía han salido de nosotros pero no son de nosotros gente que ha estado aquí que ha estado en el ministerio que se le ha dado lugar que también está haciendo esta obra ¿no? yo quería hablar un poco muy poquito de esto porque hay cierta persona yo le voy a dejar el nombre porque es más que evidente que va por ahí buscando a los que somos a los que creemos esta fe para hacer una obra de desprestigio de desprestigio contra el ministerio contra las personas que lo componen y a mí me extraña que gente que conociendo aquí conociendo todo el mensaje de pronto aparezca un alguien de la nada hablando mentiras y les quieran creer así como Eva le creyó a la serpiente que nada había hecho por ella cuando Dios había dado todo ¿por qué? porque algunos están cometiendo el mismo error porque algunos están queriendo creer a alguien que nada ha hecho por ellos y yo quiero hablar de y yo personalmente con esta persona que ha estado aquí y que conoce de cerca a las personas que desde el inicio han integrado este ministerio y que anda diciendo mentiras con cuestiones de acá de allá cuestiones de corrupciones personales no va al mensaje porque no puede y ya prefiere no hablar y que las personas quieren creerla yo estuve con esta persona en una iglesia adventista en una iglesia adventista no hace mucho tiempo los que necesitan escuchar el mensaje donde cuando hablábamos de Ron Wyatt de Ron Wyatt una persona que era yo creo que era el jefe de diáconos el principal de los diáconos y que bueno era importante en esa iglesia y que era con el que estaba un poco la discusión y había mucha gente que me dijo mira a mí no me importa lo que tú me digas que otro estuvo ahí que otro tiene un pedazo de roca que otro de madera sería yo quiero que alguien que esté aquí me diga que él ha estado yo quiero alguien que la haya tocado y la haya visto con sus propios ojos que me digan pues esta persona que anda hablando que un día creía ahora no él estaba ahí y no dijo nada en ese momento lo que estaba en cuestión era la verdad de Dios el honor de Dios ya no eran cuestiones personales no eran cuestiones personales es decir lo que había que poner ahí sobre la mesa era la verdad de Dios esa persona quería a alguien que haya tocado el arca con sus manos pues estaba ahí esa persona porque esa persona prefirió callar y no decir nada pues está más que claro cuando a alguien le interesa el yo y no Dios cuando va por sus propios intereses y no por los intereses de Dios ahora porque hay gente que prefiere creerle a estas personas pues yo lo digo para que los que quizás todavía no hayan pasado por esto y mañana llegue hablando a alguien yo estuve ahí yo lo conozco yo conozco a aquel yo conozco a Víctor a Ángela a Fania a Josepa a todos y mira hacen esto hacen lo otro que piensen muy bien que piensen muy bien y que mejor aunque sea digamos no le crean de entrada pueden llamar pueden hablar pueden preguntar si esto es así o si esto no pero yo les digo que esta persona cuando tuvo que defender a Dios no lo hizo y yo en eso he sido testigo y mi esposa también que a él no le interesan las cosas de Dios sino las cosas de sí mismo entonces así como había falsos falsos apóstoles falsos enviados porque el apóstol quiere ser enviado hoy también hay y esto es para los que creemos en el cuarto ángel que hay muchos que se están dejando engañar también por sacerdotes así como si estos como los que se dejaban engañar por los fariseos y los antiguos sacerdotes que crucificaron a Cristo hay gente que también lo está haciendo pero también está dejándose engañar por gente que ha estado aquí y ha rechazado la luz por temas de supremacía de bueno lo mismo que Lucifer que lo quiso todo para él yo esto pensé que era necesario decirlo para alertar a algunos y bueno es ya de aquí quería cerrar con esto solo como una advertencia y como también dar algo a la gente que sé que está pasando y pasará por esta situación porque yo he pasado por muchos lugares que esta situación había pasado para que por lo menos estén advertidos y de que piensen de que no se le puede creer a cualquiera por más que diga lo que diga y que diga no yo estuve ahí yo lo conozco Lucifer fue lo que hizo si yo estaba ahí yo estaba al lado de Cristo yo lo conozco mejor que tú créeme y los que le creyeron pues mal le fue entonces acá hay un mensaje a Efeso también y también en toda la Biblia que nos advierte de los falsos pastores de los lobos vestidos de oveja y nosotros como cuarto ángel no podemos caer otra vez en los mismos errores que tantas veces ha caído con tantas experiencias que ha tenido el pueblo de Dios quería terminar con esto si alguien quiere decir algo me parece que bueno lo otro quedan hay algunas citas de lenguay pero ya se ha ido mucho tiempo y si no aquí cerramos bueno voy a hacer una oración querido Padre Celestial Señor te agradecemos por la misericordia que tú nos tienes por el gran amor incondicional y tu bondad que es inigualable y sabemos que solo en ti podemos estar seguros y podemos tener refugio solo si estamos en tu tabernáculo gracias por esta verdad por este camino por esta vida que tú nos has dado a través de este mensaje del Evangelio de la verdad presente y te pedimos que tú lo lleves hasta el fin al triunfo y que esta luz la prosperes y pueda llegar a todos los corazones te pido por los hermanos los que son hermanos nuestros por los que se sienten parte de este ministerio de este remanente que también los ayudes a perseverar y que también a todos nos des el discernimiento y la humildad para rechazar todas las voces que no vienen de ti para discernirlas y no oír todas las calumnias todas las mentiras y todas las herejías que Satanás nos está poniendo delante de nosotros cada día y también que nos des la fuerza para resistir y no caer en la tentación te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén